En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la llaga del hombro derecho de nuestro Señor Jesucristo. Preguntó San Bernardo al Divino Redentor, ¿Cuál fue el dolor que más sufrió y es más desconocido por los hombres? Jesús le respondió, Yo tenía una llaga profundísima en el hombro sobre el cual cargué mi pesada cruz. Esa llaga era la más dolorosa de todas. Los hombres no la conocen. Honrad pues esta llaga y haré todo lo que por ella pidas. Oh amado Jesús, manso cordero de Dios, a pesar de ser yo una criatura miserable y pecadora, te adoro y venero la llaga causada por el peso de tu cruz, que abriendo tus carnes desnudó los huesos de tu sagrado hombro, y de la cual tu madre dolorosa tanto se compadeció. También yo, oh carísimo Jesús, me compadezco de ti y desde el fondo de mi corazón, te glorifico y te agradezco por esta llaga dolorosa de tu hombro, en la que quisiste cargar tu cruz por mi salvación. Ah, por los sufrimientos que padeciste y que aumentaron el enorme peso de tu cruz, te ruego con mucha humildad, ten piedad de mí, pobre criatura pecadora, perdona mis pecados y condúceme al cielo por el camino de la cruz. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, imprime en mi corazón las llagas de Jesucristo crucificado. Oh, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, imprime en mi corazón las llagas de Jesucristo crucificado. Oh, Dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, imprime en mi corazón las llagas de Jesucristo crucificado. Oh, Dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, imprime en mi corazón las llagas de Jesucristo crucificado. Oh, Dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, imprime en mi corazón las llagas de Jesucristo crucificado. Oh, Dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, imprime en mi corazón las llagas de Jesucristo crucificado. Oh, Dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, imprime en mi corazón las llagas de Jesucristo crucificado. Oh, Dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.